¡Muy fuerte! ¡A veros de este lado! ¡A veros de este lado! ¡A veros! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡No quiero despertar! ¡Eh! ¡Ma! Te usó pelo pincho, nos pagaste priccio, así de derrinchad. ¡Muy fuerte! ¡Yo quiero estri listed! Bunkis unidos, jamás serán vencidos Bunkis unidos, jamás serán vencidos Bunkis unidos, jamás serán vencidos Yo hago adubo, quiero chancar Arroz con chicharos, patacas, nodas Recuro de metándose más de bolas ¡Más de bolas! ¡Más de bolas! Arroz con chicharos, patacas, nodas ¡Hey! ¡Hau! ¡Let's go! ¡Hey! ¡Hau! ¡Let's go! ¡Más fuerte! ¡Hey! ¡Hau! ¡Let's go! ¡Hey! ¡Hau! ¡Hey! ¡Hau! ¡Hey! ¡Hau! ¡Hey! ¡Hau! ¡Let's go! ¡Hey! ¡Hau! ¡Hey! ¡Hau! ¡Let's go! ¡Hey! ¡Hau! ¡Let's go! ¡Hey! ¡Hau! ¡Let's go! A tu peino un verán Soterrado noche Furando a carón D'una bella veleira Algo que me deixo listo para soñar Un bello papel Nunca eixo un de madeira Frases escritas que ninguén entende Cunha mensaxe para descifrar Se adivina que garda un prezado Un tesouro Que al ojo do río Terás que buscar Niñe teo, niñe meu Hay no que compartir E de nos E de todos E un tesouro especial E a riqueza que temos Esencial pra vivir De obrigado respecto Para non estragar Uuuuuh Pensé en pasear E mirar o redor E caeron mil vaguas De un ceo grisallo E o silencio trazou Breves notas de amor Que limparon as follas O aire o prado No río canto E a menero chorou O marquillo Peixeiro Fondeaba La ova E daquela caín En que pobre de min No sabía Que o río Era ouro E a prata Era o sangre Que corre Por prados E veigas Nas hortas Nas fragas Nas nosas colletas No raposo No grilo O na troita Inangia Arriqueza Dome Erau gaera Bida Vino soldado De permiso no porté Con aire fosco aproveitándose el letré Y xo mozarse Por de tiña instrucción Barriga verde Ia darte a súa lección De honor Y saco un fusil Y saco un fusil Boel sin archo Que aprendí Mira que espargo Y sonró de un fusil Por cada vez Por cada vez que partía Que la observación Que la observación O soldado Recibía Pausa Mil Bonifá De vil Morre Morre o demo Acabouse A peseta Barriga verde Ata Descurriu América Non tíña Non tíña medo Nin dos cregos E o poder Corre tranquero Pois e dando A coñecer Morre o demo Acabouse A peseta Capais somreiros Dentro e fallo Quelle peta Non tíña medo Nin dos cregos E o poder Copa una man Zumba e dalle A correr Llamo o crego Pra facerte Entos negocios Canto me eleva Pulo enterro E os responsos O pura soña E tanto poder apañar Correnta paus E todo canto Vai elevar Vai cobrar Vai cobrar Pregunto o demo Quelle acabas de mandar Por dos ladróns Que me querían estafar E cando demo Ao inferno Me chamou Es conxureino Cunhas verbas Pau en man I a cobrar I a cobrar Morre o demo Acabouse A peseta Barriga verde Ata Descubriu América Non tíña medo Nin dos cregos E o cobrar Corre o tranquero Pois é dando A coñecer Morre o demo Acabouse A peseta Capais Ombreiro Sempre Pallo Quelle peta Non tíña medo Nin dos cregos E o cobrar Copa unha man Zumba e dalle A correr Pintar Cofa unha man Conceita Pintar A peseta Cofa unha man Cofa unha man Aquí estamos la praga, digo vos, paz y amor Voy a hacer una festa, se vestíe mellos Acarón, dolúme, estamos bailando, sonrindo, cantando Quiero que dure para siempre, estar en la praga tocando Porque no puedo parar de soñar Sorrir, a mí, siéntame, ven Sorrir, se te eche muy, muy bien Sorrir, siéntanos muy bien Sorrir, piensan los rígimos y platic Oye, nadie, un tiburón, un golfinho e una balea Bailamos no fondo del mar Breaking dance, cunhas cereas Que no consigo parar de tocar Sorrir, a mí, siéntame, ven Sorrir, se te eche muy, muy bien Sorrir, siéntanos muy bien Sorrir, piensan los rígimos y platic Sorrir, a mí, siéntame, ven Sorrir, se te eche muy, muy bien Sorrir, siéntanos muy bien Sorrir, piensan los rígimos y platic Sorrir, piensan los rígimos y platic Aplausos Aplausos